¿Cómo están, primos? Les damos la bienvenida a un nuevo videoblog, una nueva videoreacción por el Estadio Azteca. Ya verán aquí lo que... ¿Por el Estadio Azteca? ¿Por el Estadio Azteca estamos aquí en el Azteco? ¿Qué, güey? De eso se va a tratar el videoblog, de eso se va a tratar la videoreacción. Son dos americanistas y se incorporará un tercero, que es Mike, Máquina del Mal. Ustedes lo conocen muy bien. Se pelea todo el día con los argentinos. Es un americanista y es uno más de tu familia. Así es. Feliz por ir a la Azteca, feliz por ir con Mike, Máquina del Mal, un americanista como nosotros de toda la vida. ¿Te das cuenta a la larga en la vida que eres americanista, no? Tardo o temprano. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que eres americanista, solo uno no lo han... Les duele reconocerlo, más bien. Pues yo también estoy feliz, obviamente, por ir al nido. Creo que hoy el América vence, gana, gusta y golea. Contra Santos. Contra Santos, un gran equipo del norte, el segundo más grande, después de Monterrey. Y yo te voy a recomendar algo, Padilla. Llévate un antifaz. ¿Por qué? No te vayas a enamorar del ave. No te vayas a enamorar del ave, es peligroso. De la jardineta. De la jardineta, porque hoy la jardineta va. Bruneta, hoy todos confiamos en ti. Hoy queremos que salves el fútbol mexicano. Confío en el equipo de Repeto. Es el entrenador de Santos. ¿Repeto? Creo. ¡Bravos, América! ¿Yepeto? Nos cancelaron el Uber. Neta. Cúralo, güey. Y ahora viene siete minutos. Es que por eso lo tenemos que pedir días antes. ¡No! Pero te valió verga. No te valió verga. No te valió verga americanistas. Andabas yo sí con... Y te puse... Cuatro. La máquina del mal. Con el podcast de Padilla. Vamos a ver Santos, América. Vean nuestros lugares. Estamos a nivel de cancha, ¿eh? Literalmente a nivel de cancha. Estamos a nivel de cancha. De aquí puedo pendejer a la Jun, güey. Si me quedas el quito. No. Ya no, güey. Ya no. Bueno, ya no sé, güey. A lo mejor y sí. A lo mejor y sí. Todavía estamos viendo si sí o si no, cabrón. Mañana te avisamos si lo puedes pendejer o no. Sí, primos. Ya estamos aquí en este estadio tan impresionante. Puta madre la bocina. Desde aquí impacta, cabrón. Güey. Siempre que habíamos venido nunca nos había tocado como que apreciarlo tan bien, güey. Porque por diferentes circunstancias nos tapaba un techo o así. O nos tocaba en palco, pues sí. El palco va seca, no se ve tan cabrón. Pero no, está pasado de verga. No lo puedo creer, güey. O sea, dos minutos, güey. No, al minuto, cabrón. Gol de mi equipo, los verdes. Ah, qué mamada, primos. Gol del rival. Ni lo vi. Gol del rival. Estaba preocupado por pedir una cheve. No puede ser los alados que estamos, cabrón. ¿La verga? Te lo juro que sí. Se ven cabrones. ¿Cómo le pega a Leo, güey? Güey, me siento así como en partido de la escuela que los iba a saber y hacía ras de cacho. Está verga nada más por eso aquí. Nomás hay que tumbar esta pinche bosa. Sí, de ese lado ya no se va a ver tanto, güey. Y esa vieja que está y me está estorrando, no sabe verga. ¡Amarillo! ¡Aguilas 100, cobertura nacional y contenido exclusivo! ¡Henry! ¡Henry! Chequeñones, ya vas a empezar a fallar, cabrón. Cuando me arruinas mi parla, hijo de tu puta madre, no amaneces. No mames. ¡Ahí va, ahí va! ¡Astí! ¡Oh! ¡Malagador, cabrón! ¡Neta, neta! Mike, la traen adentro. ¿Usted está, cabrón? La traen adentro. Papito, debemos de traer a Marchesin. Yo se los dije, Marchesin debe de volver a la América. Marchesin está en muletas, mi cabrón. Ya es un pinche en sí. Con una pierna, es más que Malagón. Ya no te gusta Malagón. Malagón-Selección, ¿no? Malagón-Selección, sí. Ay, porque no hay mucha variedad. Es esto, güey, el muerto de Pumas, güey. O sea, ¿qué es mejor el América que la Selección? El América es más equipo que la Selección, sí. Y más que Chile también. Obviamente, Padilla. No digas pendejadas, obviamente, güey. Están en casa. Regargan las luces, güey. Óyame más. Esto es tu equipo, señores. Ahora, qué buen remate. Esta noche tenemos que ganar. Mike, 1-1 en la América, golito de Henry. ¿Ya no lo quieres putear? Ya no, güey. Tenemos una tregua, güey. Tenemos una tregua. Yo sé que la última vez que fui al podcast de Padilla, le dije que si lo veía, me lo vergueaba y desde entonces juega bien, ¿sí o no? Una perra verga ese cabrón, no mames, güey. Aparte nuestro capítulo de ver, hermano. ¿Cómo lo vergueabas, eh? Sí, güey. Pero desde que le dije, si te veo, te vergueo. Fue la amenaza lo que lo hizo jugar bien. No estás grabando, cabrón. No estás grabando, no estás grabando. No le voy a los de verde siempre. De puto golazo, güey. De puto golazo. Ah, la machucaron. ¿Ah, sí? Sí, o sea, le pegó y la machucaron y se le dio. La pinche vieja otra vez no me dejó ver, cabrón. Güey, qué pedo el partidazo. De pedo el partidazo. Veinte minutos y van cuatro. Güey, qué pedo. Primoz, noto muy encabronado a la máquina del mal. ¿Qué piensas, man? Güey, pinche equipo de pueblo, güey. Va en el último lugar yo y juega bien, güey. No mames. Pues le vamos a ganar. A remontar, cabrón. Bueno, no va a ganarlo. Qué puto ruidazo hay en este estadio, ¿eh? Y grabar está, cabrón. Está, cabrón. Está chingo. ¿Cómo tiene afición el AVE? El equipo más querido de México. Los mismos locales en Estados Unidos contra las chivas. ¡Se te cañeron las uñas! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, cabrón! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, cabrón! ¡Míralo, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Oigan! Falta uno para el cuarto. ¿Pues será que le cantamos? Acabas de hocicón y te puse en cuatro. ¡Tenete! Oye, como lo que acaba de decir Mike, tiene mucha razón. Falta un gol. Falta uno para el cuatro y bailar, güey. ¡Tenete! Andabas de hocicón y te puse en cuatro, en veinte. ¡Oh, papitos! Hoy se baila, hoy se baila. Yo lo sé. Hoy se baila. Hoy se baila. Hoy, Mike, nos tienes que enseñar la coreografía, güey. ¡Farapa! ¡Arriba en América! ¡Es que perro golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué perro golazo! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Qué golazo, cabrón! En su perra vida ha metido un gol así el güey ese, güey. Es la primera vez que juega con pasto, güey. Y el pendejo mete un gol así, güey. ¡Ese puto golazo, güey! ¡Perro golazo! Me lleva a la verga, eh. En el mundo la follada que le están poniendo a Malagón y a la defensa. Güey, Malagón es una puta coladera, eh. Güey, no sale pa' nada, güey. O sea, no sale. Parece regla en el América tener porteros que no salen, güey. ¿Eh? Ya deja de venir, Miguel. ¡Chicada madre, güey! ¡Lleva a la verga, güey! Sí estamos bien perros al lado, sí. Bueno, mames. No vengo a un partido. Les meten tres goles, güey. No chiquen, güey. Ah, bueno, sí. Ahorita las puertas, quinta y seis. No es bueno, no es bueno. Minuto 74, Mike. Se remonta. ¿Se gana o no se gana? Ahorita mete gol el próximo delantero titular de la selección mexicana, Julián Quiñones. Me gusta, me gusta. Ojalá, cabrón. Si no me chinga mi parley. 15 minutitos para que no me chinga mi parley. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, regulations! ¡Gol! 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 Pinche tiquitaca, pinche Barcelona, nos queda pendejo, güey. Primos, acabó el juego, ganó el A-B 4-3, andaban de hocicones. Los pusieron en cuatro, un gusto venir con la máquina del mal. Y ahí, madre. ¿Cómo ves al juego? ¿Mal en defensa, no? Mal Malagón, no te puede meter tres goles, un equipo de rancho como Santos, pero les metimos cuatro. Entonces, mientras metas más de los que te metan, estamos bien. ¿Qué se siente ver por primera vez ya como americanista tu equipo en vivo? Pues ya había venido aquí y no es la primera vez porque ya era americanista. No, pero ya eres un verdadero americanista. No es la primera vez que he tenido el jersey, no había tenido recursos para comprarlo, Primos. No habían donado. No, no habían donado. Y ahorita se dio la oportunidad y una experiencia inigualable o qué rico. Nada, como era ganar al más grande en casa. Siempre que habíamos venido había perdido, güey. Rompimos la mufa esta vez. Partidazo de Quiñones, partidazo de Cendejas, meto un golazo. Faltó Diego Valdés. Porque si hubiera estado siete goles. Ah, hacemos el siete y hacemos el cómo te culía, güey. Quiñones dejó la marca ahí de su tercera pierna por toda la cancha. Sí, aquí la tenemos. No sabía que se podía jugar desnudo, güey. No, 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 no. Es buenísimo ese cabrón. Pero sí, pues lo de siempre, ¿no? Les extraña que haya ganado. Más líderes que nunca. Como siempre estamos volando alto, güey. ¿Sabes quién es el líder, güey? Ya se se olvidó, güey. Igual a mí se me olvida, pues al rato le checamos, ¿no? Ganó la fiera. ¿Qué bien se ven de americanistas, güey? ¿Ganó la fiera? Ah, en otras noticias. En otras noticias que nadie le importa. Ah, no la... En Televisión de Rancho, León ganó. ¿Sí? Primos, suscríbanse al canal. Nos vemos muy pronto en el siguiente video, en el podcast de Padilla. Primos, ya estamos de regreso en León. Esperemos que les haya gustado este videoblog, esta videoreacción del Partido América contra Santos con la máquina del mal. Los invitamos a que apuesten, como siempre, en OneXBet. Les recordamos que con el código promocional Padilla, escrito en letras minúsculas, en el primer depósito que ustedes hagan, se llevan... ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje nos podrías decir, por favor? 130. ¿130% adicional a la cantidad? Que ustedes depositen. La que sea, la que sea que ustedes depositen. Abajo en los comentarios fijados, les dejamos el link para que vayan a apostar en OneXBet. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video de este canal.